Amigos, aquí ahorita nos vinieron a los sagrados alimentos. Aquí estamos ya nuevamente compartiéndoles a ustedes. Miren, ahorita Emily me trajo un detalle muy bonito que no pones. Dijo Emily, vino. Que bueno le dije que se remue el corazón, vino. Es que tomó, fue mi compañera dijo. Y me acordé, dijo. Hoy por ti, mañana por mí. Y así es la vida. Y aquí hoy por mí, mañana por ti. Hoy por ti, mañana por mí. Así que acordé esa palabra, entonces vamos a venir. Y gracias por estarmos contentos. Sí, la verdad que. Se viene con nosotros aquí a compartir la tristeza de aquel. Que el se alegró de ver a la gente aquí. No se viste, no se va a dar a comer. Pues ahí vamos a entrar a su chile molesto. Ah, sí, voy a comprar un chile molesto, chile, no voy a comprar allá a la tienda. Bueno, sí, en sí, pues Emily tuvo el gesto muy bonito de venir a acompañarme en este momento, en esta situación que estoy pasando. Ahí apareció, ahí vamos a platicar. ¿Había? Sí. Ah, súper. Pero veamos un poco, pero es muy helado, está. Está muy frío. Ahí queda, se va a pegar más. Espera, espérate tú. Ojalá, ponés así, ahí está. Ojalá ir así, ahí, ojalá, despacio. Estaba corriendo allá. Está muy silencio allá afuera, va. Sí. Bueno, acá vamos hasta... No, pues ya tengo que estar platicando de que te agradecemos bastante a tu presencia, va. Va, yo en lo personal, va, te agradezco mucho, va, porque la verdad te digo que todos los días me he sentido bastante triste, bastante angustiado con todo lo que ha pasado, preocupado, no, digamos. Y gracias a Dios, pues, tu presencia, pues, a mí me ha... Dijera, yo me motiva como a seguir luchando, pues, a echarle ganas a lo que me está pasando, va. Buen provecho, denle ahí. Entonces, les digo, ahí estamos tratando la manera de ver cómo superar esto juntos, puedo decirlo, va. Y ahí, ¿verdad? Y salió, pues, ahorita, pues, ya no vinieron a dejar la cena por acá. Unos huevitos, chervolitos, pues, calidad, calidad. Vaso de atol. Y él quería tempranito huevitos, y eso. Sí, la verdad que... Y habían dicho de que... Pero no sabía, ¿verdad? Que no podía comer. Pero el franco de atol era frito. Lo que pasa, en la mañana fue... Pero dice, las vermeras. No, pero fue huevos así, revueltos y frijol. Ah, entonces... Encolado, colado. Y dice, las vermeras, este es para el paciente, este es para usted. Tu huevos, como así. Ajá. Ahora esto no sería así. Ahora este, como es cocido, no... Eso no, no. Pues, en México, no. Pero, ni modo. Vamos a hacerle cuentazos, ¿verdad? Ah, sí. Y eso está colado aquí, ¿verdad? Sí. Está bien fresco, allá afuera, ¿verdad? Mi heladito, ¿verdad? Lo que pasa, ahí el clima ya cambia. Es un poquito más temprano. Bastante, bastante. Pero está algo templado, ¿no? Está tan helado. La verdad es que sí. Pero, ahí estamos, gracias a Dios, pues aquí seguimos todavía en la batalla. Vamos a ver qué tal, cómo nos vaya de mañana pasado. Gracias a Dios, las cosas de mi salud, pues ahí va mejorando un poquito. Todo va lento. La verdad es que uno quisiera ya de la noche a la mañana que... Pero no se puede. ¿Cómo? 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 Pero no se puede, porque ya ven que todo lleva tiempo. Todo es un proceso, hombre. ¿Cómo lleva tiempo? ¿Cómo lleva tiempo? ¿Cómo lleva tiempo? Todo es un proceso y les digo de que... ¡Ay, Dios! Yo quisiera que eso desapareciera como arte de magia, ¿verdad? Y ¡pum! ¿Cómo lleva tiempo? Calidad. Pero, lamentablemente, no es así. Todo tiene un proceso bastante lento. Entonces, ahorita, pues... Es cuestión de darle tiempo al tiempo, ¿va? Sí. ¿Qué es para qué? Es cuestión de esperar, dijo, porque... Para que entren las enfermedades es rápido, pero para que salgan es difícil. Y a vez de que... Yo pienso que este problema de los riñones... También es bastante difícil curarlo, ¿no? Con que varias personas dicen de que hay tratamiento, ¿verdad? Y confiando en Dios, yo sé que siempre puede. Física. Según el cuerpo, por la fe, hay gente que no se muerde. Yo he escuchado... ¿Con la vista murió? Yo he... Morita he estado asistiendo a la iglesia, ¿va? Y he escuchado testimonios, ¿va? Que han contado personas de la iglesia. Testimonios de que... Ya de muerte, ya cosas de muerte, pero que las personas ahí están, ¿va? Todavía, sí. Entonces, yo un día le estaba diciendo a Nelly... De que ojalá que primeramente Dios, ¿verdad? Todo salga bien, se pueda recuperar y Él también pueda servir de todo el mundo. Sí, sí. Ajá. Contar a las demás cosas. Sí. Puede servir. Sí. Ya uno está con eso de que uno vivió eso, ¿va? Vivió eso. Ajá. Mira, es una experiencia que estoy viviendo ya ahorita, de que... Yo sé que hay personas, incluso hay comentarios que me dicen, mira, yo también tuve eso, el otro, pasé tantos años, tuve moriales. Y cada persona, cada comentario, comenta su testimonio de cómo han vivido, cómo han pasado. Y como tú lo dijiste, va, algún día, tarde, temprano, yo también voy a dar un testimonio fe de qué es lo que me está sucediendo, ¿va? Y mira, a veces, a veces uno es tan necio, ¿va? Porque yo le digo a Nelly, a veces Dios pone pruebas grandes en la vida de uno para que uno se acuerde de Él. Es cierto. Porque mira, así como en estas enfermedades, ahorita te acordaste de Dios y comenzaste a orar y le dijiste, Señor, perdóname si no me hagan por todo de ti. Es cierto. Porque quizá uno sale, va a pasear, uno va a andar para arriba y para abajo y no se acuerda ni siquiera de darle gracias a Dios porque uno se levantó. Ni para dormir, ni nada. Pero uno amanece bien braga y Dios ayuda, ahí es donde uno prueba. Pero capacita, ahí se da cuenta. No hay que olvidar sino de eso. Ajá. Pero Dios, si yo le doy una oportunidad a uno, hay que servirle. Hay que servirle, y si uno le promete algo a Dios, hay que cumplir. Hay que cumplir, así. Ajá, eso. Porque ya vende que hay personas que tal vez no cumplen. Y bueno, pues ya sabrá Dios, va. Ajá. Ay, Dios. Sí, hay que cumplir. Mira, las promesas ante Dios se tienen que cumplir de una otra forma porque son promesas que con Dios no se juega, bien sabemos, va. Entonces lo que decís es razón, Emily. Porque cuando uno anda bueno y sano, por ejemplo, ahorita, un ejemplo es muy claro. ¿Vos te has dado cuenta que tengo muchos amigos, va, mucha amistad? Pero decime, ¿dónde está toda esa gente, esa amistad que yo tengo ahí? No está. El único que me estaba apoyando es mi papá y el cuate que ha andado conmigo y tú que estás conmigo ahorita, perdón, y tú que estás conmigo ahorita. Imagínate. Y de ahí para allá nada. Bueno, se conocen muchas personas, llegan muchas personas a la vida de uno, pero en las malas es raro el contado la persona que esté, ¿verdad? Yo miraba comentarios ahí que decían, ¿dónde están todos los amigos de Nery? ¿Dónde están todos los amigos de Colón? Cuando hice el video, estaba yo solito en la casa ahí hablando. La verdad es que cuando uno ya está en las malas, pues nadie, 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 hay amigos, no hay amigos. Pero ni modo así es, pero amigos son los Dios. Yo no sabía, porque sinceramente yo con Nery en estos días no nos ha estado hablando, es la verdad. Vamos a ser sinceros. Pero yo me enteré cuando vi el video, porque a mí me caen notificaciones, ¿verdad? Y cuando vi la notificación por arriba de que estaba malo, ¿verdad? Y el que me contó un poquito fue el cuate. Ya después fue cuando yo sé, te hablé que cómo estaba, ¿verdad? Entonces, pero y bueno, ya pasando las cosas, ya estamos aquí, ¿verdad? Sí, es cierto. Lo que ahorita... Me dejé venir. Lo que ahorita está matando el día. No, son los suscriptores, porque están... Sí. No están todos disinitados. No son ellos. Sí, están al tanto. A ellos están más al tanto. El pasa que... Incluso te puedo asegurar de que los suscriptores han estado más al tanto... Atentos. Y preguntando por ti. Sí, que las personas que decían ser tus amigos. Pues fíjate en eso, tener toda la razón de anticipar, es decirme lo. Te digo que ahorita he tenido un apoyo condicional bastante grande en comentarios, en llamadas, en mensajes, en palabras de motivación de varios suscriptores, de varios lugares, de varios países. Personas que están orando por mí todavía, imagínate. Y como tú lo dijiste, de todos los amigos que tengo, casi nadie me ha dicho, mira vos, cómo estás, cómo seguiste, o dónde estás, o dónde te tiene, o qué te pasó, o te podemos ayudar en algo. ¿Entendés? La verdad, nada. Honestamente va a Perú. No, no, tan siquiera preguntarle a uno cómo está, y decirle, te voy a poner antes mis oraciones, uno lo siente bien, porque saben que están al tanto también de uno. Sí, sí, sí. Hay unos que llegaron a la mañana, acá. Sí, sí, algunos llegaron. Pero más, no es el escritorio, porque cae el mensaje, ¿verdad? Sí, la verdad. Sí, nos enseñaron ahí a madera, en oraciones, gracias. Vamos a orar por ti, negro, gracias. Y es bueno, y ante cualquier reflexión es bueno, porque cuando mi hermana estuvo hospitalizada, mi hermana mayor estuvo 40 días en el hospital, 8 días en coma, y dice mi mamá, cuando llegaban a orar, no importaba la religión, ella decía que pasaban, ¿verdad? Sí. Y gracias a Dios, ahí está mi hermana. Mira, mira Flaky, yo te digo, yo doy gracias a todos, en general, no importando, como todos lo dicen, cual sea la religión, o no sé, va, Yo agradezco grandemente, porque realmente una oración es muy sagrada, pues, muy sagrada, ¿verdad? Entonces, te digo, estoy muy agradecido con todo eso, porque la verdad que te motivan, te motivan y te levantan el ánimo, a la diferencia que nadie te platique, nadie te mire, nadie te habla, nadie te explica, o te llame, algo así, va. Entonces, te digo, es una bendición, pues, grande, tener esa amistad con mucha gente, especialmente de esa forma, va. Entonces, amigos, voy a dejar este video por acá, nosotros vamos a compartir, vamos a grabar los alimentos en ocasión, y bendiciones. Gracias a los amigos que nos están viendo, y tengan también un buen provecho.